hola amiguitos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a hacer algo muy sencillo voy a hacer unos hack dogs para mis nenas porque pues hoy tienen antojos de hack dogs pero lo que más les quiero enseñar hoy es cómo hacer una agua de horchata ya que muchos me han pedido la receta del agua de horchata y así tengo pues una taza de arroz que ya la tenemos aquí remojada tenemos media media raja de canela digamos porque un rollito más bien porque miren es un entero pero yo le puse la mitad nada más porque está muy grande vamos a ocupar dos leches evaporadas y vamos a ponerle lechera una lechera vamos a ponerle esencia de vainilla así como ven son dos copitas digamos del frasquito de las de la esencia de vainilla y a la horchata la vamos le vamos a poner melón así es que ya tengo el melón así también y para pues también para los casos les digo les vamos a poner este cebollitas chilitos asados y vamos a hacer unos nopalitos luego después para la botana voy a hacer unas flores de mango si usted sabe cómo hacer las flores de mango y si no quédese para ver este vídeo para que pueda ver cómo hacemos las flores de mango y se preparan con chamoy con tajín con limón o valentina le pueden poner lo que ustedes gusten pero voy a enseñarles cómo hacer las flores de mango así es que vamos a poner nuestro sartén los winis picosos vamos miren nada más les vamos a hacer unas rajitas aquí para que se coza muy pero muy muy bonito hoy ya tenemos caliente el sartén se preguntarán algo es algo que todos saben hacer verdad quien no sabe hacer jardo sí pero casi más les quiero enseñar por las por el agua de horchata y lo que vamos a estar botaneando después verdad ah miren aquí ya se están haciendo las salchichas con su cebollita aquí al lado y los filitos asados o fritos más bien así así van quedando y ahorita mientras estamos haciendo esto vamos a ir picando el el menú para que ya esté listo también para nuestro nuestra agua de horchata si usted no ha probado un agua de horchata con melón se la recomiendo mucho también les gusta pues la preparada va con melón y con nuez pero pues a mis niños no les gusta la nuez por eso no le voy a poner nuez miren cómo vamos avanzando aquí con la cebollita y y los filitos va que se ve bien sabrosos es algo bien simple para hacer pero pero nuestros hijos lo disfrutan mucho porque es casi lo que más a ellos les gusta y con los nopalitos aquí al lado miren que ya se vayan asando para que rápido esté la comida como para que esté para que esté en el agua de horchata tiene que ser casi unos pedacitos muy pequeños para que si es que van a usar popote pues no no este no tapa el popote tiene que ser unos pedacitos pequeños y también un saludo muy especial listo ya quedó nuestro melón miren vamos a poner ponerle las dos leches evaporadas vamos a ponerle las dos leches evaporadas vamos a ponerle las dos leches evaporadas la lechera una nada más se ocupa bueno ya está nuestro arrozito bien molidito pero bien molidito este si se pasó hasta de molido yo creo miren este no necesita ser cernido porque porque este pasarlo por la coladera pues o como ustedes lo lo digan este si muele pero muy bien y nada más le vamos a poner una taza una taza de azúcar porque ya lleva mucho mucho azúcar digamos con la leche evaporada y con la lechera también ya le pusimos mucho ahora vamos a moverle para que se deshaga la lechera y la lechera y el azúcar ya se mira bien deliciosa el agua a veces este es muy fácil de hacer nada más que muchos de nosotros pues no tenemos casi mucho conocimiento para hacerlo no nos sale bien verdad pero así como les enseñe esta es la forma más fácil y bien sabrosa van a ver cuando la hagan les va a quedar bien deliciosa y más ahorita que hace tanta calor se antojan unas aguas frescas bien sabrosas ahora vamos a ponerle la esencia de vainilla ustedes pueden usar de la marca que ustedes gusten no hay una especial para decirlo de cual marca usas no usted puede usar la que usted guste de la marca que guste pero que sea esencia de vainilla vamos a ponerle hielo a ver vamos a ver ay chernita se mira ya nada más mirando el hielo se mira super delicioso a quien no le gusta el agua de horchata digan a todos les gusta el agua de horchata miren que tal se ve y asi nos quedo nuestra agua de horchata con harto hielo con mielon miren 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 se miran los pedacitos de melón verdad bueno ya tenemos aquí nuestros panecitos calientitos y todo y vamos a ponerle miren ahora si que este nuestro pancito nuestro filito nuestro salchica cebollitas y como a nosotros no nos gusta otra se los voy a poner encima pero unas encima y otros salados cuando los que no quieren A ver la mayonesita, pásenmela por ahí Yareni, pásame el Decía mi nena, mi Yareni, por favor, chiquita Me pasan la ketchup Ketchup, decía cuando sabía hablar A ver, y ven Mayonesa Si quieres la La cebollita encima, ¿verdad, Yareni? Si, porque a mi nena le encanta la cebolla A ver, Yareni, y uno palito A ver Yareni va a ser la primera que va a probar Porque es la más buena que A ver A ver, el que sigue El que sigue Next Poquitita Mayonesa A ver, Yareni Chilito No echas no palito Ah, de veras tu no palito te faltó A la que más le gusta Por eso no me haces que ir viendo A ver si te iba a probar A ver si te iba a probar Pero los niños quedan bien contentos A ver A él no le gusta nada de A mi esposo no le gusta nada de Mayonesa Ni nada de eso Si le gusta Pero no le puse Que se ponga su gusto Bueno, voy a probar A ver que tal Nos quedó Ya bien Me quemera Está super caliente Ya vieron que algo tan sencillo Que le podemos preparar a nuestros hijos Y disfrutamos todos Absolutamente todos Porque aquí no le gusta Hackdot Está bien bueno Pero voy a Servirme mi agua Vamos a ver Que tal Nos quedó Nuestra Nuestra Aguita de horchata Miren aquí Ya me ha servido Está bien deliciosa Pues yo seguiré disfrutando ahorita Con los niños Y con mi esposo Vamos a seguir comiendo Y ahorita Regresamos para enseñarles La flor de mango Bueno, ahorita vamos a hacer Los Los mangos Miren Como está este Vamos a quitar Primerito Lo que es La La colita Miren Esa Se tiene que quitar Y luego se le va a meter Un palillo Tiene que quedar Bien Pero bien derechito Que Que quede centrado Hacia el hueso Porque si no queda centrado Hacia el hueso Este No va a quedar bien La La flor Miren ahorita Vamos a ver Para Como la va a hacer Jadie Miren que tal Está bien Amarillito Wow Pura práctica Pura práctica Como es día familiar Hasta mis Cachorritos Los saqué Y ahorita vamos a Vamos a cortarle La flor Miren así de Así Híjole que Buena se mira Esa florecita Miren Así de esta manera Se va a ir haciendo Para que quede Como una flor Pero bien hermosa Así como cuando Está ya bien floreada Una rosa Así Así igualito Miren que Preciosa Va quedando Esta flor De esta manera Se hace Después de ahí Se le Miren Wow Que precioso Mango Ahora se le va a poner Limón Se le exprime Limón natural Wow Y ahora Se pone El chamoy Al gusto Si eso es Al gusto hija Wow Que sabroso Se ve Yo quiero Contagina Ah pero como Ese dice Yarene Que lo quiere Este mango Echalo señor Echalo Ahí está Bien listo A ver A ver Yarene Prueba A ver Que tal está Ya he dicho Que se nos Atoje Más La otra flor Yo tiene rata Que no lo hago Entonces ojalá Que me salga bien Si No Si Es que uno Nunca pierde La práctica Si es cierto Dice La práctica Hace al maestro Pero yo sé Que tú Eres una niña Muy lista E inteligente Y no pierdes La práctica Eso vamos a Esa va a ser Nuestra botana Digamos Verdad Y aquí Jadie Ya está Haciendo La otra flor No más Que está Muy caliente Eso ¿Usted la prepara Mami? Sí Por favor ¿Limón? Sí Así igualito Como se lo hicieron A Ayer Yarene Casi no lo estás disfrutando Casi no lo estás disfrutando Así 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 A ver Y otro Otro Ahí va a ir O échatelo Si quieres O quieres Este más maduro Porque ese que hiciste Está un poquito Más Más verde Este va a salir Más floreado Sí Porque está más maduro Entre más Más maduro Este Mejor Está la flor No puede ser Se ve Delicio Ese que estaba haciendo Jadie Está verde Por eso no se floreó Tan bien Bien Porque como todavía Está un poquito verde Cuando está Verde Verde No No se florea Muy bien Pero cuando ya está Bien maduro Miren Ay Se mira bien Chulo Mucho chamoy Y todo Chamoy Así miren Que también es algo Muy fácil De hacer Súper sencillo De hacer Y miren Qué bonito Se ve A poco No se les antoja Algo bien Bien sabroso Está súper Delicioso Esta flor De mango Ay Está deliciosa Esa me la voy a echar yo Después de la comida Están bien sabrosos Pero yo Si me los voy a chupar Sorry for you Están bien sabrosos Bien dulces Ojalá y les haya gustado Y hay que han aprendido Cómo se hace La flor de mango Porque quedó delicioso ¿Verdad? Sí Me encantó Está bien Bien bueno Con harto chamoy Y este chamoy No es picocito Está sabroso Y es especial Para la fruta Pues Está muy bueno Miren Yaren Acaso está Bien embarrada Va a terminar Pero Lo estamos disfrutando La mera verdad Pues Gracias Por habernos Acompañado Espero les haya gustado Lo que hicimos Este bonito día Y Gracias Acuérdense De regalarnos Un like Compartan Suscríbanse Y dejen Sus comentarios En la parte de abajo Si les gustó El video Gracias Por mirarnos Gracias Y nos vemos En otro video Gracias Bye Bye